Ocho Voces y Un Destino, el destino suponemos que será el éxito, que es el que se merece porque ella es mucho más que una cantante, ella toca el piano, toca la guitarra, compone y hay una categoría superior a la de cantante que es la de intérprete y en este disco se puede ver fácilmente, un lujo, un privilegio tenerte aquí con nosotros Lujo para mí, gracias por traerme ¿Y el destino, el éxito o qué más, qué buscas? Bueno, el destino lo dejo ahí, yo creo que en la película de Dos Hombres y Un Destino también lo dejaban ahí, a la imaginación de la gente, lo que era el destino Se supone que se pretende lo mejor, ¿no? Sin duda, además vas muy bien acompañada en este disco, con una gente extraordinaria también Sí, en un principio no pensábamos que iba a ser un disco casi, casi de dueto pero fue una cosa así como muy bonita, muy sin buscarlo y sí, hay aquí unas colaboraciones preciosas de cantantes que yo admiro como Carmen París, Ruibal, Javier Ruibal, Enrique Heredia Negri, cantador de flamenco Tony Seret, Muerto, este es nuevo, ¿eh? Sí, lo conozco ¿Lo conoces? Sí, estuvo aquí en Clamores hace poco Y bueno, y Matt Serrano, Tonchu y Juan Antonio Muriel, que yo creo que tú conoces muy bien También conozco muy bien y me alegra mucho que esté por ahí porque es uno también de los grandes, grandes ¿La idea ha salido de ti de llamarles a ellos o cómo fue? ¿Por los temas o por qué? Yo creo que fue una cosa pues muy sentida, que salió primero fue con Tony Seret y a partir de ahí pensé en Ruibal, luego vino la posibilidad de Carmen París fue una cosa como muy... y todos dijeron que sí Bueno, o sea Entonces digo, es que esto es que creo que está pasando algo, digo, si están diciendo que sí Y además, yo no era realmente amigo de todos ellos, ni mucho menos Con lo cual vi que era un sí muy sincero, que realmente era porque le gustaban la música, el trabajo que yo hacía Y yo creo que es la mejor manera de que hagan una colaboración contigo, porque eso del amiguete, ¿no? Ya, eso se lleva mucho últimamente, pero bueno, quien escucha el disco lo puede comprobar Tú tienes una larguísima carrera ya en lo musical y esto supongo que sea un paso hacia adelante Esto se llama música de urgencias, le digo yo Bueno, está la sanidad un poco lo de los géneritos No, lo de música de urgencias es porque quizá, no mi trabajo, muchos trabajos que hay en España Hay gente que están haciendo cosas maravillosas Digo de urgencias porque a lo mejor hace falta algo, una inyección de algo rápida para que esto despierte un poco De urgencias porque a lo mejor vaya muy directo al alma Y de urgencias porque lo que pase es de ese destino, que pase ya Sí, cuanto antes mejor, sobre todo Aunque últimamente el mundo de la cultura está sufriendo bastantes recortes por no entrar en profundidades ¿Ah, sí? No lo sabías No lo sabías, no te lo doy cuenta No os afecta nada, ni protestáis los artistas Nada, qué va Lo cual es una heroicidad más por vuestra parte Esos ataques que tenéis que sufrir Y yo no sé si hasta el punto de que se puede vivir de esto Sin ser uno de los grandes en cuanto a popularidad, no en cuanto a calidad Yo no sé si al final se puede vivir de esto O esto tiene que vivir de nosotros Es una cosa extraña que si te lo planteas ¿Qué hacemos? ¿Dejamos al mundo sin esto? No, no, ya Esto tiene que vivir de nosotros De los que somos capaces de olvidarnos que debemos nuestra factura Y nos sentamos para que eso siga viviendo Uy, muy filósofato Ya, ya veo Luego si perdiéramos también la música, la cultura, estaríamos perdidos Supongo que el disco que acaba de salir Luego habrá unas presentaciones en varios sitios Sí, en Madrid, en Clamores El 27 de noviembre Y bueno, habrá sorpresas, invitados Unos días antes volverás a estar por aquí si te apetece Y hablaremos, iremos a Clamores Te deseamos mucha suerte, gracias por estar con nosotros A vosotros, muchas gracias Chao